Muy buenas tardes compañeras y compañeros, con la venia de la presidencia. El cambio climático representa uno de los mayores retos para la raza humana, pues de su solución depende la viabilidad de nuestra especie y la preservación de la vida en el planeta tal y como la conocemos hasta ahora. Debido a la ubicación geográfica de nuestro país, somos una de las naciones más vulnerables a los efectos de este fenómeno, por lo que se hace necesaria la puesta en marcha de una política de Estado que tienda a mitigar las consecuencias del cambio climático, sobre todo en aquellas zonas donde vive la población más susceptible de ser afectada debido a sus inmensas carencias económicas. La anterior situación contrasta con el hecho de que México ocupa el lugar número 4 con la mayor diversidad biológica del planeta, así como el primero en número de especies de reptiles, el tercero en variedad de mamíferos y el cuarto en la de plantas, por lo que es menester, crear acciones tendientes a preservar, promover, restaurar y difundir el cuidado del medio ambiente para que las actuales y futuras generaciones de mexicanos asuman la importantísima responsabilidad destinada a disminuir los niveles de contaminación en el aire, en el agua, en el suelo y evitar con ello daños irreparables, en algunos casos, a los ecosistemas. Como parte de esta responsabilidad, la 62 legislatura que integramos en este Congreso de la Unión, discutimos y aprobamos la Ley General de Cambio Climático, bien acabábamos de empezar en el año 2012, con el propósito de proteger el ambiente, promover el desarrollo sustentable, procurar la preservación y la restauración del equilibrio ecológico. Hemos presenciado, y ya lo mencionaba el diputado que me antecedió en la palabra, hemos presenciado la manera en que los efectos del cambio climático han traído grandes cambios en las estaciones del año, lluvias atípicas en el invierno o frentes fríos en los veranos. Indudablemente el planeta se queja y es nuestra obligación escucharlo, pero sobre todo ocuparnos, puesto que si no lo hacemos, será demasiado tarde cuando decidamos prestar atención y el tema sea irreparable. El día de hoy, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, a efecto de que en los objetivos de las políticas públicas para la mitigación del cambio climático, se incluye el fomento de la movilidad sustentable, mediante el desarrollo de sistemas de transporte urbano, suburbano, público y privado, que sean eficientes, pero sobre todo que sean sustentables y amigables con la naturaleza. El anterior cambio es importante, toda vez que actualmente existen nuevas fuentes renovables de energía que se utilizan con muy buenos resultados. Estas fuentes tienen como origen fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales que pueden ser transformados en energía aprovechable, evitando de esta manera la pérdida de los ecosistemas, la generación de contaminación del medio ambiente y el desgaste de los recursos no renovables. Destacamos la adición a la promoción e inversión en el uso de energías alternas a los combustibles fósiles, por parte sobre todo de automóviles particulares, tales como los de propulsión a través de baterías eléctricas recargables, los eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno o de gas, diseñando además los programas necesarios para sustituir la flotilla de automóviles públicos, por lo que deberán utilizar energías alternas. No estamos lejos, compañeros, de tecnologías de energía que puedan utilizar el sol como fuente de alimentación en los transportes públicos y en los transportes privados. Nuestra investigación nos permite llegar a ese campo. La instrumentación de esta reforma requerirá del trabajo entre los tres niveles de gobierno, a fin de promover el diseño y la elaboración de las políticas que hagan uso de fuentes renovables de energía, las cuales incidirán positivamente en el cuidado del medio ambiente, pero sobre todo en el cuidado y desarrollo económico y social de nuestro país. Es cierto que el cambio climático representa un reto de enormes magnitudes, de grandes dimensiones. Sin embargo, el desarrollo científico y tecnológico que hemos alcanzado actualmente en nuestro país nos da la oportunidad y nos permite albergar esperanza de que podremos salir adelante con este problema. Para así contribuir de manera edificante a una civilización que sea mucho más incluyente, próspera, pero sobre todo respetuosa, con la herencia que debemos de dejar a nuestros hijos y a las próximas generaciones. Muchas gracias por su atención. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.